Este fin de semana se realizó la eliminatoria de tenis en el torneo estatal infantil y juvenil, el cual tuvo lugar en el club deportivo Brenna Miel. El evento fue realizado por la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, la cual preside Adolfo Barragán, se jugó en las categorías de 10 a 21 años en la modalidad de singles y dobles. Los representantes oaxaqueños son Dana Reyes en la categoría de 12 años y menores en la femenil, en la rama varonil Rodolfo Villavicencio se alzó con la victoria. En la categoría de 14 años, Jenny Zapien triunfó por las féminas, mientras en varonil José Ángel Reyes. En 10 años la niña Aranza Zapien representará a Oaxaca con dos duelos ganados. También en 10 años David Castrejón ganó con sets de 4-1 y 4-2. Finalmente en la división de 16 años, los ganadores fueron Saúl Martínez y en dobles el podio fue para Roberto Villavicencio y José Fernando Martínez. Los mencionados serán los representantes para la Olimpiada Nacional 2016. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo Jair Toledo Jair Toledo Jair Toledo